Vandaliza el Palacio de Justicia en Iguala a unos días de que se cumplan seis años de aquella trágica noche en la cuna de la bandera. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigen la aparición de los videos de dicho inmueble. Llama a gobernador Héctor Astudillo a la no violencia y sumar esfuerzos para dar con los verdaderos culpables del caso Iguala a Ayotzinapa. Además se dijo del lado de las familias de los estudiantes. Encabeza el titular del Ejecutivo en Guerrero la ceremonia de inicio del ciclo escolar de nivel medio superior. Vuelven a clases 157 mil alumnos y casi 10 mil maestros. Guerrero suma 1.873 muertes por COVID-19. El gobernador pide a los alcaldes sean más enfáticos en las medidas de prevención. El excandidato presidencial Ricardo Anaya anunció su regreso a la vida política del país. Asegura que ha madurado luego de los comicios. Estas son las noticias de hoy martes 22 de septiembre del 2020. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Y bueno, arrancamos con estas imágenes. Una camioneta de la empresa Bimbo y muebles incendiados, un cajero automático y computadoras destruidas, ventanales rotos y el edificio del Palacio de Justicia en esta ciudad pintarrajeado fue el saldo que dejó una acción violenta que realizaron este lunes normalistas y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014. A unos días de cumplirse seis años de estos fatídicos hechos, en lo que también murieron otros tres estudiantes de la escuela, así como un jovencito futbolista del equipo avispones de Chilpancingo, el chofer del autobús de ese plantel de deportistas de la tercera división profesional y una maestra que viajaba en un taxi, además de 22 personas lesionadas. A las 11.50 de la mañana del día de ayer, una vez que concluyó un mitin que encabezaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unidos de México, Elfexum. Arremetieron en contra del inmueble denominado Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia, localizado en la salida de la carretera de Iguala hacia Chilpancingo. Antes de las 9 de la mañana, el inmueble fue desalojado. Luego de enterarse que hacia ese lugar venía un contingente de 24 autobuses provenientes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla. A las 11.55 de la mañana, un centenar de normalistas se remetieron lanzando piedras, ya sea con sus manos y otros con resorteras, hacia los cristales de la fachada del inmueble. Un grupo de jóvenes encendió la marcha de la camioneta de la empresa Bimbo y la metió por la fuerza por el portón de acceso al estacionamiento del Palacio de Justicia, que se encontraba cerrado. En el interior de una bodega, la estacionaron y ahí le lanzaron bombas monotop y la incendiaron. Cuando los autobuses se retiraron, personal de protección civil del estado y municipal llegaron al inmueble para sofocar los incendios de la camioneta y del interior de dicho palacio. Por su parte, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, expresó su total apoyo a las familias y a los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en su lucha por la búsqueda de justicia por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. En un breve mensaje señaló que todo ha sido para acompañar las exigencias de justicia y de verdad, a la vez que les hizo un llamado para evitar la violencia, pues esa no es la vía para resolver los problemas de Guerrero, dijo. Astudillo Flores señaló que entiende y comprende las protestas que se realizan en torno a este lamentable suceso y ante ello señaló que se requiere tener la claridad de que la violencia no va a resolver ningún problema. En el contexto comentó que nosotros estamos de lado, por supuesto, de las familias y de los jóvenes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, pero no compartimos la violencia, así lo dijo. Por último, hizo un llamado para que todos pongan de su parte y entre todos se logre sumar fuerzas, energía e inteligencia para encontrar a los auténticos responsables de la tragedia. En otros temas, los tiempos de crisis también son tiempos de grandes desafíos y en donde surge y brilla la inteligencia, brilla la preparación, pero ante todo brilla la determinación para salir adelante, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la ceremonia de inicio del ciclo escolar virtual de Educación Media Superior 2020-2021. Desde las instalaciones de la 27ª Zona Militar, el gobernador destacó el esfuerzo que realizan maestros, alumnos, padres de familia y directivos, quienes en la adaptación a esta nueva dinámica en la que la tecnología es una herramienta fundamental, se han puesto todas las pilas para que este ciclo escolar salga adelante. El gobernador comentó que él hace algún tiempo lo dijo, desde principios de marzo, la tecnología iba a ser clave para este regreso a clases. Todos con la pandemia íbamos a tener afectaciones, todos, pero lo que iba a sobrevivir correctamente e iba a brillar era la tecnología, añadió. Acompañado por el representante de instituciones de nivel medio superior públicas y privadas, el mandatario estatal les deseó éxito a los más de 157 mil alumnos que inician hoy este nuevo ciclo escolar. De manera particular, se refirió a los retos que afrontan por la situación del COVID-19. En su intervención, el secretario de Educación, Guerrero Arturo Salgado Uriostegui, invitó a toda la comunidad educativa a trabajar en torno al mejoramiento de indicadores de aprovechamiento escolar, el tema de la reprobación y de la deserción. En más información, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal reportó 1,873 defunciones por COVID-19 en Guerrero hasta la tarde noche de este lunes. Significa que en las últimas horas se registraron cuatro decesos más por esta enfermedad en la entidad, pues al mediodía el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, reportó 1,869 casos. La mayoría de las defunciones por COVID-19 se han registrado en el municipio de Acapulco con 918, seguido de Chilpancingo con 203, Iguala con 95, Siguatanejo 84, Taxco 62, Tlapa 45, Pungarabato 36, Ometepec 28, Chilapa 25, Coyuca de Benítez 22, Atoyac de Álvarez 21 y Tecpan de Galeana 20, entre otros. En cuanto a contagios, la dependencia federal reportó en Guerrero 17,545 casos confirmados, es decir, cuatro más a los 17,000 reportados al mediodía por las autoridades estatales. En otros asuntos, luego de dos años de haber perdido en las elecciones presidenciales, Ricardo Anaya Cortés asegura que fue un trago amargo, pero que ahora ha decidido regresar a la vida pública del país. A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial por el PAN anunció la decisión de retomar la vida política tras reflexionar y considerar que ha madurado luego de los comicios del 2018. He decidido regresar de lleno a la vida pública, dijo. Pasé los últimos dos años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases, y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México. Así lo dijo. Dijo que quiere ayudar a construir un mejor futuro para el país y es por eso que está de regreso. Así lo afirmó. Hola, ¿qué tal? Espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles. Te saludo desde mi casa aquí en Querétaro y quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los últimos dos años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases, y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México. Hoy quiero compartir contigo lo que significó la elección de 2018, cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo. Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México. Volviendo a las noticias. El Comité Directivo Estatal del PRI, Guerrero, que preside Esteban Albarrán Mendoza, continuando con la capacitación de la militancia, en coordinación con el Instituto Reyes Heroles, dirigido por Alejandro Hernández Lotzin, llevaron a cabo de manera virtual el Seminario Planes y Acciones Estratégicas para generar un diálogo más efectivo con la ciudadanía. De esta manera, el Partido Revolucionario Institucional sigue brindando a la militancia los seminarios, talleres, cursos y demás actividades de capacitación y partidistas, guardando todas las medidas precautorias que impone la nueva modalidad de emergencia sanitaria derivadas del combate a la pandemia del coronavirus. Al respecto, comentó que el seminario que se realizó en dos días contó con la ponencia de los maestros Enrique Iturralde Chaparro, Abraham Lira Valencia y Luis José Lugo, quienes compartieron su experiencia personal y profesional. El dirigente estatal PRIista Esteban Albarrán Mendoza inauguró el inicio de este seminario, mandando un saludo a la militancia y agradeciendo la disposición y el respaldo del maestro Lázaro Jiménez Aquino, presidente del IRH del CEN en el PRI, para la realización de estas actividades y el trabajo de Alejandro Hernández Lotzin y la invaluable participación de los ponentes, expertos investigadores en los temas de comunicación social. En otros temas, el alumno de la secundaria técnica 213, bandera nacional Mario Eduardo Frutos Martínez, de tercer año, obtuvo el primer lugar en su categoría de la Olimpiada de Matemática y será el representante en la fase nacional. En entrevista vía telefónica con la subdirectora del plantel educativo, Marta Elena González Méndez, informó que el concurso de matemáticas se desarrolló el sábado pasado de manera virtual. Siempre es un orgullo compartir las buenas noticias y sobre todo destacando el gran esfuerzo y la dedicación que ponen los estudiantes. Esta vez dijo, quiero felicitar al alumno Mario Eduardo Frutos Martínez, del tercero grupo D, por su participación en la Olimpiada de Matemáticas y de haber conseguido el pase a la etapa nacional, digno representante de la delegación de Guerrero y un orgullo de la secundaria 213, bandera nacional. Enhorabuena hijo y que el éxito siga. Así lo dijo. La Olimpiada Estatal de Matemáticas contó con participantes de las diferentes regiones del Estado, incluido Mario Eduardo, destacando en el primer lugar de su categoría. Esto gracias a la participación que tuvo durante meses en los talleres de preparación. En otros temas, al encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el gobernador Héctor Astudillo Flores convocó a los presidentes municipales, así como al sector turístico de Guerrero, a reforzar y fomentar los operativos y acciones sanitarias ante el incremento de contagios por COVID-19. En la reunión con las y los alcaldes y así como las asociaciones, cámaras y representantes de hoteles y restaurantes de Acapulco, Siguatanejo y Taxco, además de integrantes del sector turístico, el gobernador Héctor Astudillo solicitó su colaboración para cuidar la economía. Sí, los empleos y los ingresos también, pero siempre con prudencia y mesura. Así como acatar las nuevas disposiciones al entrar en vigor este lunes el semáforo naranja en Guerrero con el objetivo de que exista mayor difusión de las medidas sanitarias, pues dijo Astudillo Flores, no estamos en un momento como lo estuvimos en el semáforo amarillo. Regresamos a una situación más compleja y lo tenemos que aceptar y comprender. Al sector turístico les reiteró el gobernador que los establecimientos ubicados en espacios cerrados no pueden funcionar, mientras que a los ayuntamientos pidió su apoyo para que las ferias, fiestas, patronales, bailes, pendones y demás festejos se suspendan. En la sesión celebrada en la 27ª zona militar en pie de la cuesta en Acapulco, desde donde se enlazó de manera virtual con las y los alcaldes, el gobernador expresó a los ediles, les pido que hablen con sus comisarios, que cuidan a la gente, que insistan en el uso del cubrebocas y que cuiden mucho los lugares cerrados para evitar la propagación del COVID-19. En más noticias, el grupo político de Pablo Emilcar Sandoval Ballesteros celebra que la última encuesta realizada a la población guerrerense le da un posicionamiento como favorito para contender por la gubernatura del estado de Guerrero. La empresa Massive Color, propiedad de Carlos Campos Riojas, quien ha realizado la encuesta a mil guerrerenses, que a través de la vía telefónica dio a conocer el sentir de la población en relación a la preferencia electoral que pudieran tener los actores políticos rumbo a la elección del 6 de junio del 2021. Massive Color es una casa encuestadora que mide la opinión pública de manera rápida, confiable, gracias a un sistema robótico con el que realizan miles de llamadas, obteniendo las respuestas de la audiencia en el menor tiempo posible y eliminando el sesgo que implica el factor humano, lo que lo convierte en la opción más confiable del mercado. Después de todos estos datos, los resultados dicen que la encuesta telefónica realizada en la entidad para medir la intención del voto y elegir gobernadora en Guerrero, registró que en su último careo elaborado el 20 de septiembre del 2020, que la ciudadanía mantiene una intención del voto a Morena de 41%, le sigue el PRI con el 13.4%, PRD con 5.1%, PAN con 5.0 y PT con 4.8 en la intención del voto, lo cual arroja que Morena tiene una amplia ventaja para ganar los siguientes comicios. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial, ven a El Tasqueño y prueba nuestras especialidades a la carta, deleítate con nuestras enchiladas de mole poblano, atrévete a probar nuestros cortes y arracheras, ponte fit con nuestras ensaladas primavera o date un gusto con nuestra carta de postres, compruébalo, te vas a sorprender. Y si te gusta lo tradicional, ya lo sabes, somos expertos en barbacoa. En otros temas, el gobernador Héctor Astudillo Flores asistió a la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera del general de brigada diplomado de Estado Mayor Federico San Juan Rosales como nuevo comandante de la 27ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional con sede en Pie de la Cuesta en Acapulco. El acto protocolario militar fue encabezado por el comandante de la novena región militar Eufemio Alberto Ibarra Flores, quien dio posesión a San Juan Rosales en la 27ª Zona Militar, con los honores a la bandera ante las autoridades civiles, federales, estatales y municipales. En otros temas, para prevenir el incremento de casos de contagios de COVID-19, el presidente de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, hizo un llamado a la población para reforzar y fortalecer las medidas preventivas, insistiendo en que se atiendan las recomendaciones respetando los protocolos de salud. Marcos Parra informó que a la fecha el municipio de Taxco registra 195 casos de COVID-19 confirmados, de los cuales 10 son activos, 64 son defunciones y 121 se han recuperado, además de que existen 5 probables casos. Detalló que en el municipio se aplicarán las nuevas restricciones por el semáforo naranja, cuyo fin es continuar trabajando conjuntamente para disminuir los contagios de COVID-19 en la entidad, reforzando las medidas sanitarias, apegándose a lo que ya señalaron en el periódico oficial del estado de Guerrero. Además, Marcos Parra pidió a la población estar alerta ante los síntomas del COVID-19. Puntualizó que en algunas situaciones los síntomas pueden confundirse con otras enfermedades como un resfriado, la influenza o incluso el dengue. Recalcó que a los tasqueños que en caso de presentar algún síntoma deben acudir a las unidades de salud. En otros temas, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, así como la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIV, Flor Sánchez Gaitán, y el presidente de la Fundación Midas AC, Gerardo Gómez Lastiri, suscribieron un convenio de colaboración en materia de nutrición dirigida a los niños y niñas huiziquenses con desnutrición, luego de que el regidor de Obras Públicas, Armando Rosales Tolentino, estableciera los puentes de comunicación y acercamiento con la fundación para que sea Huizuco el primer municipio guerrerense en contar con el programa que atenderá a 500 niños y niñas de la cabecera y sus comunidades. En otros asuntos, con la representación del Ayuntamiento de Tepecuacuilco, el presidente municipal Ignacio Campos Zabaleta acudió a la comunidad de Rincón de la Cocina, donde entregó el expediente técnico y dio el banderazo inicial a la construcción de piso en el área de impartición de educación física del Jardín de Niños, Lorenzo Filo, con la presencia de la síndica procuradora Adoración Ayala Sánchez, el regidor de Obras Públicas Alfredo Abarca El Mazán, el comisario municipal Félix Rueda Porras, así como la directora del plantel educativo Yolanda Rodríguez, el director municipal de Obras Públicas Román Ramírez Rojas e integrantes del comité de dicha obra. Gracias. 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 En otros temas, en el día 206 de la epidemia en México, la cifra de casos acumulados de coronavirus llegó a 700.580, según lo reportó la Secretaría de Salud. Esta cifra representa 2.917 contagios confirmados en las últimas 24 horas. Hoy el país también llegó a 73.697 muertes, es decir, 204 más que ayer. Tanto las defunciones como los nuevos casos tuvieron una ligera disminución respecto al domingo cuando se contabilizaron 235 y 3.542 respectivamente. En 21 días, México acumuló más de 100.000 casos, pues fue justamente el 1 de septiembre cuando rebasó la barrera de los 600.000, luego de que el 28 de febrero confirmara el primero e iniciara la epidemia. Y finalmente, la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 961.531 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según el balance establecido por la AFP, este lunes a las 11 de la mañana con base a sus fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, más de 31.110.400 personas contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 21.082.500 se recuperaron, según las autoridades. El domingo se registraron en el mundo 3.634 nuevas muertes y 251.863 contagios. Los países que más fallecidos registran, según sus últimos balances oficiales, son la India, Brasil y Argentina. La cantidad de muertos en los Estados Unidos ya asciende a 199.513 con 6.812.332 contagios. Las autoridades consideran que 2.590.671 personas han sanado. Después de los Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil con 136.895 muertos y 4.544.000 casos. La India con 87.000 muertos. México con 73.000 muertos. Y Reino Unido con 41.000 muertos. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y malas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alvarrán. Muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Por favor, recuerda que la pandemia no ha terminado. Usa tu cubrebocas, mantén tu sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Si puedes, quédate en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.